¡Hola, Caldo! ¡Hola, Richo! ¿Richo? Así alguien vi en tus comentarios del otro día. ¡El Richo me han llamado ahora! ¡El Richo! Yo creo que es porque tiene la voz del Rich. Claro, va a ser por eso. Chicos, hoy me he traído a Chalbot para jugar un mod que salió hace como un año. Esto es una movida, si queréis lo explico en un short o algo. Pero robaron el mod, lo han hecho público ahora, la gente ha recordado que esto existe y se ha vuelto a poner otra vez de moda. Entonces, han salido, bueno, han salido hace como un año, este mod que es del mod de Eclipser. Curimo, si no encuentras el mod, pídeme una foto porque es que el que está ahora mismo en la Workshop está robado. Entonces, hubo todo un quilombo y al final, pues eso, me he puesto el bueno, el del original. Por lo tanto, vamos a jugar con dos personajes. Anne Biden, que no es el de Estados Unidos, sino el otro. El que es del mod este de Isaac, el que se juega aquí en el Isaac. Y yo voy a jugar con el Tainted, que me gusta, y tú vas a jugar con el normal. Y a ver si podemos pillar el que es, porque seguramente estén los iconos en blanco completamente. Así que dale. Ay, qué bonito. A ver. Cursos de Magician. Uy, no, sí se ven. Sí se ven, sí. Vale, pues ¿qué es lo que hace cada uno? Bueno, los objetos no sirven. Cada objeto que tú pillas se te va a una especie de fuego como lo de Bethany y en el siguiente piso, en tu caso, se te ponen ya aquí en la de estas dos objetos. Ya los tienes 100%. Y los puedes perder, porque claro, son fuego, los puedes perder en cualquier momento. Y yo puedo hacer lo mismo, pero si le doy al Threshold, que es el ítem que tengo yo aquí. Tú no tienes ítem. Entonces, yo tengo vida infinita hasta que esto llega al 100%. Cada golpe que yo me pego, pasa de un 1%, 2%, 3%, 4% y me va quitando porcentaje hasta que me muero finalmente. Y en tu caso, en vez de morirte, te pone un corazón roto. Y cuando tienes todos los corazones rotos, te mueres. Creo que lo he explicado más o menos resumido. Y yo tengo pulsaciones y tú lágrimas normales. Y las pulsaciones tienen sinergia. Uy, voy a darle. Uh, a ver. Explosivo. Te vendría bien a... Bueno, no. A ti te vendría bien todo realmente. A mí una... El explosivo está más roto, realmente. Voy a pillar esto por si hace alguna sinergia, pero no creo. ¿Estás con cuidado? Ahí está. No desaparecen estos, pero como no tendrían que estar aquí y deberían desaparecer, no está puesta la sinergia del mod, pues no lo voy a pillar. Entonces, yo ahora sí... Son trampas, sí. Claro. Yo ahora mismo, si tirara el 3-sol, en teoría el lápiz se me quedaría puesto. Y en tu caso, creo que no haría nada, porque no... Entiendo que estará preparado por si juegan dos personas. Voy a darle ya a ver qué es lo que hace. Me ha dado tu explosivo. ¡Me acabas de robar! ¡Te acabo de robar el ítem! ¡Ratero! ¡Rata inmunda! ¡Animal rastrero! ¡Escoria de la vida! Bueno, pues... Entonces, solo se me ocurre que tú te vayas al siguiente piso, que en el siguiente piso te carguen los objetos y luego yo me pillo los míos. Porque si no, no se me ocurre no se me ocurre otra. Esto estaría bien. Lo voy a robar. Pues no pega mucho, la verdad. Casi me cae encima el desgraciado. Pero tampoco el 3-sol me pilla mi... Oye, no pega mal, ¿eh? No, o sea, las pulsaciones están bien. Está bien, ¿eh? Voy a mirar... Y si no, nos va a tocar jugar con otra cosa. Si esto no tiene... Si te estoy robando ítems todo el rato y yo no me los puedo pillar, que es lo que parece, voy a tener que... A ver, ahí está el boss. Voy a tener que cambiarme de personaje porque no podemos jugarlo bien. Pues si no, podemos hacer que... La pulsación está chula, la verdad. Lo verdad es que sí. Es que sí que vas a hacer entonces tú. Pillarte... Es que seguro que también está bugueado. Si te pilla el mismo personaje, seguro que se buguea. Podemos probar el otro, pero... Vale, unas bragas sin más. Llévate tú la vida, porque yo no puedo. ¿Y qué quieres? ¿Me llevo yo la braga? ¿Te la lleva tú? Es rango, ¿no? Las bragas. Sí, son rango. A lo mejor te expande tu pulsación y eso sería bueno. Ah, pues no hay tampoco pedestal abajo. Ok. Ah, vale. Y ahora nos vamos y a mí me ponen los pedestales como objeto. No, ¿no? Me has robado tú ahora a mí los objetos. Ah, qué bonito. Si yo no los... Pero es que claro. Si no, entonces como... Que tú puedes tener un fueguito. Entonces tú te tienes que pillar mis objetos y yo me tengo que pillar los tuyos. Y para el siguiente... Esto va a ser un lío. Ah, es un 100% en el piso, en cada piso. O es que claro, no me han pegado. Entonces yo me tengo que pillar tus objetos, tú los míos. Y si yo le doy al 3-goal, pillo todos los objetos que tú tienes y cuando pasamos de piso tú te llevas todos los míos. Qué bonita campechaneada. Campechaneada, no sé qué es, pero me lo puedo imaginar. A ver, ¿de qué está combinado? Un taquito campechano es que está combinadito. Ah, eh... Podemos hacer una cosa. Podríamos ir. Ahora que tenemos bombas, vamos para acá y tú pillas vida por lo menos. Bueno, pongo esto, entras... Bueno, entro yo, duermes ahí y te da tres corazones y luego pasa que no los ves. Vale. Pero bueno, para que lo sepas. Y aquí hay un crawl space. Vale, cupid arrow. A mí no me sirve. Pero claro, lo tengo que pillar yo para ti. No sé, ya, ya. Eso es que hay que volar. Eso significa que hay que volar. Lo de la pluma, el leviós... Pero no sé cómo se... Eh... A tomar por culo. No puedo, eh. Una pena. Ah, espérate. ¿Sabes lo que puedo hacer? Quita. ¿Qué? A ver. Lo que puedo hacer es esto. Y lo absorbo. Ah, pues sí. Por lo menos lo puedo absorber. Algo es algo. Pues vámonos. Uy, ¿esto qué es? Una parcilla gorda, a ver. ¡Eh! Vaya. Ahora pulso menos. ¡De hecho! ¡Ay, no! Ya empezamos. Ah, pues es infinito. Ahora sí, sí. Claro, cada vez me va sacando... Ahora un 3%. Tengo un 94. Ahora tendría un 90. Ahora un 85. Oye, no está funcionando. Este... No, no funciona. Solo me está quitando porcentaje. No cuenta como golpe. Esto, entonces es... En vez de... Es como en el Darules. En vez de recibir el golpe porque no lo estoy recibiendo, me manda atrás en el tiempo. Evita que reciba el golpe. Es decir, yo no puedo recibir daño. No puedo tener sinergia de que me peguen o algo así. Ah, pues qué chapa. Ya, esto no me gusta nada. Voy a intentar a ver si puedo cargarlo y me lo llevo con el 3-hold. Aunque sea... He avisado o algo. ¿Aquí qué hay? A ver. Claro, nada. Porque hemos robado. Es una mala persona, que lo sepas. No le dejaste que le quitara el chip siquiera. Mira. En esta vida tienes que aplicarte. En robar o ser robado. Vaya. Claro, pero es que ahora sí que estoy jodido con los porcentajes. Porque, claro, ¿cuánto me quitan ya? 8% o algo así. Esto es para ti. Bueno, me digas. Vamos, tú puedes cartar. Nada más evita que te toquen. Claro, esto es una putada porque lo puse y me lo tengo que hacer al 100%. A ver. Voy a entrar. Uy. Uy, el halo reverso. Fíjate. Pues esto... Uy. Esto te lo vas a tener que pillar tú. El halo. Vale. Esto, aunque nos muramos ahora mismo, esto te lo tienes que llevar tú. Vale. Voy a intentar pillármelo de Guppy. Bueno, no. Claro. Es que te lo tendrías que pillar tú. Realmente, pilla lo de Guppy. Tendría que haberlo pillado yo todo. Llévatelo otro. Soy gilipollas porque ahora me lo va a dar a mí. Claro. No había caído. La pasión atrás la quieres. Bueno, si yo ahora utilizo el threshold, en teoría te robo a ti los ítems. Y me los pasarías después. No, te robo los ítems y ya está. Pero si no utilizo el threshold, ¿tú te llevas esos objetos? Y ya no entender nada. Te llevo la pastilla y lo de Guppy. Y lo otro se te queda ahí. Y entonces, si tú usas el threshold, te los quedas. Entiendo que sí. Ahora compruebo. A ver si me llevo el ítem. A ver. Ah, ahí está. Te llevas el daño. Me llevé el halo inverso del mod este. Vale. O sea, si yo los agarro y usas el threshold, te los vas llevando poco a poquito. Sí. Y si no, igualmente te los llevas tú. Digo, si yo no utilizo el threshold, cuando cambiamos de piso te llevas algunos. Mira, mamá. No me vas a poder robar ítems ahora. Ah, no. Te tira para atrás. Como si nunca lo hubieras... Bueno, pues vamos ya para allá. Como si nunca lo hubieras hecho en la sala. Porque es un reloj, claro. Llévate la vida. Pilla la vida, pilla la vida. Pero deja de hacerte daño. Te has golpeado tantas veces que podríamos irnos de aquí ahora mismo. Me culpa. No tengo velocidad. Pero deja de pegarte. Yo hago también el efecto de... Es que es muy raro. No termino de entender muy bien cómo el juego lo está tomando. Por favor, ¿puedo tener una pastilla buena? No. Todas son malas. Y la grande era mala todavía. Peor. No era mala, era peor. Muérete. Tú no, digo al seto. ¿Me muero? Ahorita me aviento a los pinchos. ¡Odio mi vida! ¡No! Mierda. Vale. A ver qué hay aquí. La blanket, llévatela. Bueno, debería de cargarte para el siguiente. Sí, en teoría sí. Véngale, véngale. Cago en la puta. La puta que me parió, loco. ¡La puta que me parió! Pristo. Vale. Fuertísimo. Llévate eso. Y a ver qué es lo que hace. Cago en la leche, puta. Ay, trito. Ay, guión. No quiero saber nada de los fueguitos. Llévatelo. Vale. Ah, es verdad que lo podemos pillar todo. Pues píllalo. Pues voy a pillar un genesis y a ver qué coño hace. Vámonos, anda. El otro no lo quiero. Pero... Vale, y ahora tú, ¿qué tienes? No tengo el de más remoto idea. A ver. Yo voy a tirar un threshold ahora. Guppy, blanket, vida y el trisagion. Y yo si hago así, ahora te he dado dos genesis. Ah, vale. Está bien. Me gusta. A ti te ha dado el genesis. No puedo. Espera, te voy a explotar esto, que es vida para ti. Pilla, pilla. Pilla la cama. Ah, perdón. Me acuerdo que la dañada no daba... No, la dañada lo que no tiene aquí es un crawl space. Es un piso para abajo. Pero los tres, ves, te dan vida azul. Bueno, diviértete. Tú que puedes. Gracias. Gracias. Hasta que me tocó tomar objetos a mí. Pero mira, tú puedes. ¿Y por qué nunca le das objetos a los invitados? Porque se ponen todos soberbios. Estoy famosísimo. Imagínate. Pues porque no quiero, son todos míos y de nadie más. No quiero compartir los objetos, son míos. A ver. Toma, toma, toma. Toma la pastilla, seguro es algo bueno. Por lo menos no era malo. Ya parece que es mucho pedir. Joder. Lo peor es que si tiramos Génesis, podemos... Uuuuh. Cago en la leche, puta. Podemos romper el juego. Hazlo, hazlo, hazlo. ¿Qué tenemos que hacer? Espérate que cargo el threshold. Uy, planetario. Vale, son más objetos. Vamos a pillar todos los objetos que podamos ahora. Terminamos el boss y lo hacemos. ¿Esto qué es? Vale. Urano. Lo voy a llevar yo para ti, venga. Uranus. Sí, tu culo. ¿Sabes que qué hay? No lo quiero. Vale, a ver cómo sale esto. Yo creo que lo podemos romper. Yo creo que sí. Bueno, espérate, claro. Un diplopi, esto no sé ni qué es. Bueno, ni lo voy a saber. Vale, claro. Es que el diplopia... Es que no nos sirve el diplopia, porque si yo tiro Génesis, a ti creo que te quita el ítem también. Creo que la podemos romper, pero no tanto como... Vale, pillamos esto ahora. Vamos a por este boss. Lo peor es que ni siquiera van mal, es la gracia. No, la verdad es que estoy bastante bien. Otra vez. Epicardo, de nuevo. Ahí está. Listo. Vale, ahora yo me pillo todo esto. Nos vamos al siguiente piso. A ver. Tú te tomas todos los objetos míos, creo. A ver. Sí. Bueno, no hay más. Bueno, pues lo que se ha podido. Y yo ahora... Bueno, tú ahora tiras el Génesis, efectivamente. Y yo pierdo el Génesis, vale. Y ahora, en teoría, si esto va bien... Ah, no funciona. Está muy bien hecho el maldito. Bueno, pues igualmente... Llévate la corona, sí, porque tú vas a tener solamente vida azul. Llévate la jeringa. ¿Esto es volar para ti? Quiero volar. Pues yo pensé que funcionaba de otra forma. Me voy a llevar... Bueno, no, es que no puedo tener vida. Llévatelo tú. Sí. Esta es otra jeringa. Vale. Esto es daño. Ese te va para llevar tú. Sí, sí, sí. Esto también es daño. Llévate tú esa. ¡Uh! Vale. Vale, vale, vale. Lo tenemos. A partir de ahora, los objetos son buenos. Llévate esto, que es vida. Esto, que es velocidad de ataque y vida. Esto es un montón de vida, pero creo que mejor que sigas subiéndote la velocidad de ataque con esto. Esto es el curse no sé qué de la caja, que no sé ni qué coño es, pero el resto no sirve para nada, así que llévatelo. A ver, strange box. Llévate esto, que es un montonazo de vida azul. Eso es daño. ¿Me lo llevo yo? El puto cuchillo. Eh, llévatelo. No sé qué hace, en mi caso. Bueno, sí, es cierto. Llévate tú el cuchillo. Juega tú con cuchillo, no pasa nada. Y ya está. Vale. Entra aquí, te pone a full de vida. Me quedé, me quedé trabado. Sí, no pasa nada. Mamá, ayúdame, estoy tieso. Pues yo pensé que desaparecería el pedestal y por cada objeto nos lo multiplicaría por tres. Y podríamos pillar todos los pedestales. Eso es lo que yo pensaba. Pero parece que no. Es una lástima. Pues nada, vámonos. Así que yo me quedo con una mierda de objeto y tú vas putamente roto con 15 de daño y un cuchillo. Uy, espérate. No puedo, ¿verdad? Es que no puedo. Hay que intentar juntar. Ala, vámonos. Claro, es que ahora con el sacredor todo lo que nos encontremos va a ser bueno. Bueno, eh, me ha puesto al 100% otra vez el reloj. ¿Cómo que te reinició? Sí, ha estado guapo el reset, sí. Ahora espero que no se haya buggeado el personaje, eso sí. Bueno, Walking on Sunshine me sirve para el boss, eso sí. Nos hemos saltado un piso, por cierto. Tu cuchillo, como tiene lo de la Cronos Light, es azul. Qué bonito. Voy a entrar aquí y sales tú. Bien, a estética. ¿Sal tú? ¿Salza? Claro, es de un 0,5 a un 1%, un 2% y luego va subiendo, vale. Pues podemos ir rápido. Voy con 6 de... No estaba mirando en ningún lado. Voy con 6 de daño, no debería de meter poco... Me ha pasado lo mismo dos veces. Eh, esto te viene a ti muy bien. Llévetelo tú. Ah, bueno, claro. Bueno, pero para el siguiente debería de... Esto es vida, eh. Ay, pero no tenemos suficientes... Espérate. Ah, claro, porque me ha quitado el objeto del... Del de este, claro. Bueno, no pasa nada. Eh, no tenemos más bombas, así que ignóralo y... Vamos para mamá. Facilito. Eh, ponte aquí. Me pongo aquí. Sí, te lo ha dado automáticamente, vale. Eh, llévate tú el daño y yo me llevo esto. El daño, derecha, derecha. Llévate eso. Sí. Bueno, no sé exactamente cómo va a funcionar esto ahora, pero bueno. Eh... Ni idea. ¿Qué hay aquí? ¿Qué coño es eso? Eso es la... El... Lo de Hades, parece. El de... Eh... Uy. ¿Una moneda de estas de Caronte? No sé. ¿Qué coño es esto? Ala. Ah, que es un activo. O toma. Ah, vale. Está quitando dinero. ¡Ah! Ah, son almitas. Vale, 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 vale. Joder. Voy a quitarme esta cosa si tuviéramos un de full. Eh, vale, no, 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 olvídate. Llévate tú esto y yo me llevo esto. Vamos a hacerlo. Ok. Es que ahora, cuando pasemos por la borrash... Hostia, es verdad, no me pueden pegar. No me pueden pegar ni un solo golpe. Fuck. No me he caído en eso. Si salimos de la borrash, vas a tener daño en área. Toda la habitación, 21 de daño, que es un montón. Vale, esta es la wave 3. Focuse a este, focuse a este. A este, a este, a este. Uy, eso es de un mod, el Gish este, es de un mod. ¡Ah, mira qué bonito! Que te lo transformaba en el de otro juego o algo así, que no me acuerdo ahora mismo cuál era. Pégale, pégale. Cuidado, arriba, arriba, arriba. Que no veo, no veo, no veo. Vale, ahí está. Tirale el... ¡Uh! ¡Oh, porrón! Claro, porque hace... Va corriendo, no veo nada. Hay que quedarnos, vale. Ahí está. Pégale el cuchillo desde abajo. Ahí está. ¿Otro? Pero... Apuntando. ¿Te parece? Vale. Vale, siguiente. Wave 10. Lo vamos a intentar y si no sale, pues no sale, ¿vale? Pero al menos lo intentamos. ¡Mira, mira cómo explota! ¡Coño! A la derecha, a la derecha, arriba. A la derecha que está este. No puede ser. Me han pegado. Este, ah... Utiliza la caja, a ver. Ah. Ah, eso es todo. O sea... Bueno, pues se ha intentado. Vámonos. Sí, lo intentamos, vámonos. Joder, si lo he intentado. Casi lo hacemos, la borrás. Pero bueno. La Starway, es verdad. Trisagion por... Si no lo hubiera dado al niño. Sí, sí, espera, 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 espera. Eh, ok. Trisagion que deberías... Sí, bueno. De hecho, con el cuchillo creo que no funciona. Me lo voy a llevar yo, a ver si hace algo. Voy a explotar la caja. Vale. ¡Ah, sí! ¿Qué hace? ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Oye! Oye, es una buena sinergia. Sí, 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 sí. Me ha gustado, me ha gustado. A la sinergia, sí. Pues por lo visto, la caja lo que parece que hace es darte otro ítem. Aparte. Pues sí, ahorita lo intentamos. Y ahí un pedestal se da como otro. Ahora miramos. Claro, toda la abuela. ¿Esto qué es? Vaya. Buenos días. Vale. Tira la caja. Ah, pues sí. Eso es jeringa para ti. Es tu última jeringa. Dale. Y esto es más velocidad de ataque y vida. A mí no me sirve la vida, así que... Dale. Ahí está. Y vámonos. Y ahora en teoría debería darte algo. A ver, ¿te darás pun? A ver, yo creo que sí. Espero que sí. Ahí está, pun. Ah, pues te los ha dado todo. Ok. Ah, mira. Estoy mamadísimo. Y aquí, me cago en mi puta madre. Píllate el Godhead, anda. Y deja de darle al niño. Es que me sale juntito, no es mi culpa. ¡Ah! Vamos a pillar esto. Ahora el cuchillo va autoapuntado. No lo parece, pero... Qué bonita. Sí, precioso. Pásatelo bien. Disfruta el cuchillo Godhead. Cabrón. Tú sigues disfrutando dos golpes en la vida. Sí, sí. Yo del trisagio, aunque ya parece que no funciona. Yo no sé cómo coño ha aguantado 10 oleadas, 11 oleadas de la borracha, la verdad. Con lo malo que soy. Ni idea, eh. La verdad es que mis respetos. Me aplaudo. Con las orejas. Pero dale al ojo, maldito sea. Yo le estoy dando al ojo. No, no, es por el cuchillo. Ah, ok. Me la guanchoteé. Lo guanchoteaste. Eh, te vas a... Te vas a llevar lo de arriba del todo a la derecha. Eso. Y me voy a llevar yo esto. ¿Puedo? Ah, sí puedo, claro. Porque no pago yo. No cuesta tu cora. Yo no pago. Y vas a llevarte también el nene este de aquí. Ay, nene, venga, pecha pa'cá. Te llevas el nene y yo me llevo todo el resto. Y esto no sé ni qué es, pero me lo voy a llevar también. A la hora. Let's go. Eh, para arriba o para abajo. Tú vas a estar más para arriba, venga. Tú vas a estar más para arriba. Sí, sí, sí. Vale, y ahora te has llevado mi... Todavía puedes llevarte mi Godhead. Ah. Ahora sí. No me sirve de mucho, pero bueno, vámonos. Bueno, diviértete, no sé. Mira, ya tienes el Trisagion de nuevo. Sí, otra vez. Es un poco raro, ¿por qué? Ah, bueno, claro, porque ahora tengo un nene que tira Trisagion, es verdad. Ahora yo tengo el Incubo. Bueno, da igual. Aquí vamos compartiendo objetos como si fuéramos hermanos. Tú vas con 30 de daño a falta de más. Vale, cuidado. Tú ponte a cubierto, puedes disparar desde una roca porque tu cuchillo atraviesa. Te puedes quedar ahí, literalmente, esta, y pegar desde ahí y no pasa nada. Te robé. Qué pedo. Ah. Eh, 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 buenísimo. Llévatelo. Brainworm. Me lo llevo. Eso hace un auto apuntado mejor que el propio... Que el propio homing. Lo que no sé si funcionará muy bien con el cuchillo que llevas, pero bueno. No puedes pegarle, está aquí a la izquierda, el otro. Sí, ahí voy, ahí voy. Ahora sí. A chingar a su madre. A chingar a su madre. A chingar a su perro madre. Ay. Me hicieron mukaque y no se sintió tan bonito. Vaya. En Wattpad parecía otra cosa. Vale, Isaac. Holy Isaac. Eh, tendrían que haberme dado ahí, pero no me han dado. Vámonos. Oye, puedo tirar mi cajita con los cofres, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora vamos. Espérate, a ver qué pillamos. Sí, a ver. Ah, no te pilles ya objetos. Esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí. Uf, el 20-20. Voy a tirar mi cajita. ¿Tira la cajita? ¡Me cago en Dios! ¡Ay, mi madre! Eh, llévate 20-24 shots. Sí. Te llevas eso, te llevas eso. Y... Y yo qué sé, vamos a ir llevándonos objetos. Y esto me banea a mí bien. Y esto... Esto... Llévatelo. Esto era lo de los huesos, no me acuerdo. Llévatelo a ver. O no, no lo sé. Es que... Una Holy Mantle. Me cago en la puta. ¿Por qué no me la das? ¿Por qué no puedo tener Holy Mantle? No me hagas esto. ¿Por qué no puedo tener Holy Mantle? Por Dios. Lo siento. Yo lo siento. Lo siento muchísimo. Llévate la vida extra. Anda. Vale. Pues... Megasatán no creo que podamos. Más que nada porque me van a acabar matando. Pero si quieres probar... No hay que perder la fe. Vale, pues voy para... Ahora toma fe. Tienes un feel like walking en Sunshine. Si tú te pusiste... Si llegamos a la segunda fase, te pones eso y te pones a melee con Megasatán y lo matas del tirón. Pero hay que llegar a la segunda fase. Eso va a ser lo difícil. ¿Vale? Ahora los enemigos de aquí. Pégale a este de aquí. Pégale a este de aquí. Dale. Y al otro. Y ahora arriba. La cabeza de Megasatán. Ahora aquí. Y ahora es cuando tira el rayo. Vale. No le da ni tiempo. Este de aquí tira un montón. Y ahora, después de estos, vienen los jinetes. Estos cuádruples. Ahí están. Dispara fuerte aquí. Vale. Cuidado. Vale. La cabeza. Cuidado con el rayo. Vale. Esto es de aquí. Cuidado. Este tira un rayo. Cuidado. Cago en la puta. Ahí está. Vale. El ángel negro. Dale un golpe. Y ahora el otro ángel negro. Vale. La cabeza. Y creo que falta uno más. Cuidado el rayo. El rayo. Vale. No. No ha habido tiempo. Ahora tú y yo nos vamos a tirar el Walking on Sunshine. ¿Vale? En cuanto salga la cabeza. ¿Aún no? Vale. Ahora. Tíralo y amelé. Pégale con todos los cuchillos. Ya está. Vete. Pues muy poco lo hemos pegado, la verdad. Un golpe y estamos muertos. Que el golpe nos lo vamos a llevar aquí, ¿verdad? Seguramente. No sé cómo estamos evitando todo. Por el que tienes un The Soul, tenía. No me acuerdo. Cago en la puta. ¿Lo han matado? Let's fucking go. ¡Lo han matado! Se la peló. Probó el poder latino. Bueno, pues nada. Me he tomado un cuchillo y te deshago la vida. Ok. Pues hasta aquí el vídeo. No sé. Se la ha cargado. Lo ha desaparecido. Lo ha desexistenciado. Así que nada. Lo deshidí de una. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Para que lo haya pasado bien. Recordad que Talbot también sube contenido de Divinity of Isaac en su canal. Un abrazo a todos y... Adiosito. Adiosito. Te mando adiosito. Adiós. Te voy a mandar con diosito. Ala. Adiós. Adiosito. 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 Adiosito.